No se ha tirado en corto a Verdugo, el hombre que tiene que poner la calidad en la construcción del juego Ha entregado para Cedric, aparece Cedric, ahí tiene coche para correr, le espera Sergio Ramos Cedric en el cara, ha destinado a la dosis a Cedric, impresionante A Cedric, con centro, movido, de ahora, en distancia A punto, a Cedric, impresionante el cambio de ritmo, se mueve loco Cedric con el interior ¡Gracias por ver el video!